¿Qué es el programa de angioplastia primaria que está preparado para atender a los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio? Los pacientes 24 horas al día durante todos los días del año. Los casos más urgentes que atendemos en nuestra comunidad son los infartos agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En estos casos el tiempo es vital, por lo tanto es necesario atenderlos entre la primera y segunda hora del inicio de los síntomas. Es importante que en este tiempo seamos capaces de realizar una angioplastia, es decir, de liberar la oclusión o el trombo que está cerrando el vaso obstruido. Durante esta intervención el objetivo es abrir el vaso a través de un catéter que avanza por el sistema arterial vascular hasta la zona donde existe el trombo o la zona donde la arteria está obstruida. Una vez que el catéter que es guiado a través de rayos X llega a esa zona que está taponada, aspiramos el trombo y colocamos un estén. El perfil de los pacientes que hemos atendido en estos años ha sido en general de varones en torno a unos 50 años. Pero la realidad es que cada vez atendemos a pacientes que son cada vez más jóvenes e incluso mujeres. Y esto es importante porque sabiendo que si somos capaces de controlar factores de riego cardiovascular como es evitando el tabaquismo, evitando una vida sedentaria, es decir, haciendo ejercicio, el control de la alimentación, llevando una alimentación saludable en nuestra famosa dieta mediterránea, pero sobre todo evitando también el estrés podemos evitar más del 80% de los eventos coronarios que hemos atendido en estos años.